¡Suscríbete! 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 Mejor de todos te lo estoy demostrando Hazme el luto Sabes que siempre tengo criterio Y que siempre lo busco Checa como mi flow yo conduzco Lo siento ya perdiste así te frustro ¡Tiempo! ¡Aguanta! ¡Tiempo! 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 La calibre como está mi rima de gran magnitud Sabes que yo te derroto con el Axta Up Mira yo también que represento al Perú Le escribió a Esto es guerra Y también le escriben a Red Bull ¡Pero eres un desastre! Hermano dime por qué tú las preparaste Por tercer año te participaste Pero nunca ganas ¡Ya pareces gasped! ¡Este es un santo! Tú sabes que te mato Te digo hasta pronto Si yo campeoné estando en la capital ¿Qué es que es ver aquí con mi gente y en mi lugar? ¿Por qué te las preparas? Hermano eres un doble cara En serio que yo te quito aquí la máscara Porque sabes que mi rabia improvisa que se dispara Si yo competí con mexicanos También competí con chilenos que se hicieron hermanos También le gané a un campeón argentino Y como mierda me va a ganar a mí este cretino ¡Hijo de puta! ¿Ves como yo si te dijo hijo de puta? Este rap si te ejecuta ¿Quieres que te copie? Bueno, calibre, cambia de ruta ¡Tiempo! ¡Se respira! ¡Tiempo! 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 Ya, 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 ya Manos arriba Manos arriba Yeah, 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 oh! Dicen que yo soy como la carrera de Jango Vengo improvisando Mi rap está en otro rango Sabes que yo tu cara la pongo en el pango Este es una puta, me baila por dos mangos Directo pa' la mierda, yo ya encontré la mierda Está a mi izquierda Se me concuerda, se me da paliza que tu mente la recuerda Me dice el huevón, quiere ganarme en esta competición Pero sabes quién va a quedar como huevón Tú mirándome como ya, yo me carone como campeón Solo escucha ni mi madre tonterías Que voy a matarlo, solo dice groserías Estamos en Trujillo y aquí si cogerías Voy a ganar yo porque tú solo haces tonterías Voy a quedar inconsciente Viene para mi ciudad pero luego se arrepiente Voy a ganarte entre tanta gente ¿Por qué dan tanta réplica? ¿Acaso están dementes? ¿Ya vienes su trabada? Este se traba y también se las prepara Hace dos cosas al mismo momento Lo siento, yo sí tengo real talento ¡Tiempo! Llego a la final, tonto, llego a la final Ponme el ritmo que yo empiezo a rapear Mira como yo lo vine, eso lo voy a matar Hay una cosa y te lo voy a explicar Yo nací pa' ser campeón, tú para verme campeon ¡No! Si no te voy a matar Este es un idiota, yo solo lo voy a pagar De esta competencia yo te voy a sacar Ya llegaste la final, ya te puedes retirar Ellos sin coño que sí Ya saben como que yo parto este wannabe No entiendo lo que tú dices, que no estoy free Hasta la próxima, ya sabes por dónde salir Te cortes un desastre y llevas por nombre Y se llama Gasper, Gasper, Gasparín Llegaste a tu fin, bienvenido pa' Trujillo Estás metido hoy en mi ring Este es mi barrio Tonto sabes que este es mi escenario Aquí está el rapper extraordinario Bienvenido a Trujillo Estás en tierra de sicario ¿Qué tal? ¿No me va a ganar este maldito marginal? ¿Saben como que yo gano esta ciudad? Y les voy a ganar a todos en la competencia internacional ¿Qué tal? Este no es loco Este está el loco Checa la mierda que yo he expuesto Viene a batallar pero solo trae puros textos Yo soy rapero Este es un pretexto Dice que es el demonio por el trinche que aquí se ha puesto Y a mí me dice feo Pero si después me habla por mi correo ¿Sabes qué pasa? Que me llevo el tronfeo Y tú vas a llorar porque sé que ese es tu deseo Se mete con mi ciudad Y es verdad que estamos acá y que yo soy de local Pero también ganado batalla en pido regional Y como te lo dije me voy a ir para el campeonato internacional Me dice el entalón el rap Pero si tú con ellos vas a sacar más traps Que yo te compro tu CD Ni cagando porque yo soy real en sí Estamos en el infierno Sí, este cuerpo está muy enfermo Se cortó el cuello, está enfermo Yo voy a dormir con la copa Sí, sí, duermo 10 segundos 3, 2, 1 Como yo ninguno Es un tiempo ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! Así que usted nos ayuda a contar Vamos a contar trujillo ¡Suscríbete! Tros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!